Música Gracias por continuar con nosotros Ya se encuentran aquí en el estudio Como lo comentaba hace un momento Nuestros siguientes invitados El día de ayer en el municipio En la delegación, mejor dicho, de Bellavista Se suscitó un incidente Que obviamente tendrá Algunas repercusiones Que van a detonar En contra de algunos funcionarios públicos Quizás dependiendo La gravedad y las denuncias Correspondientes que se hagan El día de hoy me acompañan En este estudio Pues no sé si integrantes o exintegrantes Todavía porque Esa es la confusión del día de hoy En primer lugar me gustaría Que se presentara su nombre completo Y su cargo o ex cargo ¿Cómo lo podemos decir? Bueno, mi nombre es Leonardo Barajas Soy vecino de Bellavista La nueva administración La nueva representación Del comité ejecutivo local Pues ya es algo nuevo Sí fui ex secretario de organización Destituido ilegalmente En base a muchas injusticias A muchas arbitrariedades Por parte del señor Jesús Medina Ortiz Secretario general Si se puede decir secretario general Porque ahorita Él fue rescindido Fue rescindido Y uno de los requisitos fundamentales Para ser representantes De un comité ejecutivo local Es precisamente ser un trabajador activo De planta dentro de la industria azucarera Requisito que no cumple No cumple para nada el señor Este Hay muchas Muchas violaciones No solamente Al estatuto Que rige la vida interna Del sindicato de trabajadores De la industria azucarera Sino lo que es más grave Son violaciones que se dan A la constitución política De los Estados Unidos mexicanos Que es la carta magna Que es el máximo documento rector Creo yo Para todos los mexicanos Y que está por encima De cualquier situación Pero esto no quita Que respetemos Porque dentro de todo Hemos sido disciplinados Con lo que es el sindicato Al cual pertenecemos Y al cual nos Nos afiliamos Por voluntad propia Nadie nos obligó Estamos hablando del sindicato Estamos hablando Sí, precisamente El sindicato El nombre completo Del sindicato Sindicato de trabajadores De la industria azucarera Y similares De la República Mexicana Y en lo particular De la sección 3 Bellavista Bellavista El día de ayer entonces Se dio esta situación Pero no solo quedó En una destitución Sino también hubo Pues cierto tipo de agresiones Vamos a decirlo de esa manera Mira, desgraciadamente Se dio la situación Que nadie A nadie Nos agrada Este tipo de situaciones Ya que hubo agresión Física Física Donde hubo lesiones Las cuales están Este Hay un parte Médico de lesiones Este Donde no quisimos proceder más Este Las huellas están visibles En los compañeros Aquí presentes Donde se agredió Principalmente Y lo que me duele Aparte de ser mi padre Pues es un compañero Jubilado Adulto Mayor Que fue agredido Y es donde Él fue Quien Quien se procedió Es el más Más afectado Físicamente Y es de quien existe Un parte De lesiones Y Y lo Lo digo Abiertamente Hay una Hay una denuncia Si Ante el ministerio público Esto es una reincidencia Ya que el señor El motivo Por el cual fue rescindido De su trabajo Fue precisamente Una agresión física Esto está contemplado Dentro del estatuto De nuestro propio estatuto Como una causal Para destitución La agresión física En contra de De un integrante Del comité O un compañero Si Alguien afiliado Un miembro De la base Trabajadora Yo creo que Independientemente De eso Pues yo creo que Nuestros adultos mayores Merecen todo el respeto Y no No Son formas La agresión física Antes que todo Vuelvo a repetir De ninguna manera Justifico La agresión Y la violencia física Somos personas Civilizadas Y debemos De Conducirnos de esa manera Yo creo que Es algo porque Pues yo creo que Ya ni los animales Llevan eso Entonces Pues está Está difícil Está crítico Esto Pudieran enseñarles En su momento Cuando si nos Vuelves a dar tiempo Pruebas Pruebas Muchísimas pruebas Que desgraciadamente Pues esto Deberíamos De llevarlo En una asamblea Pero las asambleas Son amañadas ¿Sí? Este Donde El día de ayer La El único punto A tratar Y me duele Tener que ventilarlo Ante la sociedad Sí, sí, sí Porque son asuntos internos Pero desgraciadamente No podemos arreglarlos ahí Porque Se Se llevó a cabo La Se inició el procedimiento De expulsión Para un servidor ¿Sí? Cuando ya me tenían Sin derechos Ilegalmente Y se perjudica También se le quita El derecho De voz y voto A seis compañeros más Esto en violación A Lo contemplado La libertad de elección Que tenemos El voto es libre Y secreto Todos lo sabemos Acaban de pasar Este Acaban de pasar Las elecciones Este Hay grabaciones Y Muchos de mis compañeros Fueron sancionados ¿Por qué cree Compañero Alberto? ¿Por qué No estuvieron con el PRI? Cuando él sancionó Anteriormente Sancionó A personas Que anduvieron En el PRI Esto Pues Le digo Esa es una De tantas violaciones Porque En el ingenio En lo que es el sindicato No existen Las garantías Individuales ¿Sí? Ahí no hay Libertad de expresión Ahí no hay Libertad de elección No hay libertad De asociación El señor Te elige Con quién Puedes estar Con quién Puedes hablar Y qué es lo que Tienes que decir La situación Está muy grave Esto pues Cabe incluso En una denuncia Ante la FEPADE ¿Sí? Porque Pues están violando El derecho A elegir libremente Que aunque Él dice Que en el momento Y si viene contemplado Dentro de los estatutos Él argumentaba Que en el estatuto Está contemplada Esa parte ¿No? Claro que sí Él argumenta eso Pero Pues Quienes un poquito Nos ponemos a leer Y estar actualizados En ningún momento Un estatuto Puede estar Por encima De la constitución Respetamos Y nos apegamos A lo que dice El estatuto Pero tampoco Sobre Lo que viene Contemplado Dentro de la constitución Y también De la ley federal De trabajo Son documentos Creo yo Que están por encima De un estatuto No De ninguna manera Estoy diciendo Que no merezca Mi respeto Y que me apego A lo que ahí Continúa Porque nadie Podrá demostrar Que yo voté Por tal o cual partido Ya que De nacimiento Y por convicción Soy priista ¿Sí? Y hay documentos Que lo avalan De esa manera Solo que el señor Pues se va A los extremos ¿Sí? Porque ese Artículo Que nos manda Que seamos Priistas Pues no lo hizo valer Ya que es regidor De oposición Es regidor De oposición Por el partido Nueva Alianza Y en ese momento Pisoteó Los estatutos Al igual que Ha pisoteado La constitución Y todos los documentos Rectores que tenemos Como mexicanos El día de ayer Se da esta situación De Conato Vamos a decir Conato de bronca ¿Cuántas personas Ustedes fueron Dañadas Fueron nacionadas? Mira Principalmente Este Hubo más Pero principales Afectados Y lo que me duele Fueron dos adultos Mayores Compañero Luis Espinosa Díaz El compañero Rigoberto Barajas Noriega Mi padre Y un servidor Si este Esto puede rayar En una situación Que nadie Quisiéramos llegar Ya que todos Tenemos familia Y esto Pues a todos Nos duele Lo que pase Con nuestra familia Quien agrede A un familiar Digo Nadie Hubiéramos querido Nosotros Somos enemigos De la violencia Como te lo mencioné Hace un momento Personas civilizadas Que no tenemos Que llegar Digo yo A esos extremos Comentabas Hace un momento Que este Regidor Ya estaba suspendido O no tenía Ingerencia En las tomas De decisiones Del comité Vamos a decir ¿Cómo fue Que ahora si Tuvo injerencia? Mira Este Desde la propia Convocatoria Hacia la asamblea Pues legalmente No tiene validez ¿Sí? Porque viene Convocar Quien convoca Como secretario general Es él Y te vuelvo a mencionar Es un regidor De oposición Entonces no cumple Los requisitos Para ser Integrante De un comité Ejecutivo local Entre tantos Mira Este El ser de mala Conducta Te retira Te quita el derecho De ser Un Representante ¿Sí? Otro más Es que el señor Quien le está pagando En este momento Su sueldo Quien le está pagando Su comisión Y de donde le están Quitando Sus cuotas sindicales Ya que él está Como estando rescindido No percibe ya nada Por parte del ingenio No es un trabajador activo Entonces tú no puedes Ser representante De un grupo Donde tú no eres Un miembro activo Eso es Ilógico Ilegal Así es Entonces este La convocatoria firmada Por él Desde ahí no tiene validez Mira También nuestros estatutos Indican Que los trabajadores Jubilados o pensionados De la sección O sucursal A la cual pertenezcan Tendrán voz y voto Siempre y cuando El asunto a tratar No comprenda Los derechos De un trabajador Activo Y el señor Pone Alguien de su confianza Señor Manuel Funes Partida Como director De debate Siendo un trabajador Jubilado y pensionado Que no debería De ser En ese momento Porque Los compañeros Que estábamos En el Ilegalmente En el banquillo De los acusados Somos trabajadores Activos Si él no debió De haber prestado Para eso Hay una serie De irregularidades En la convocatoria En los procesos Que ustedes Ya están analizando Vamos a decirlo de esa manera Así es Hay Hay demasiadas Este Violaciones Donde También el estatuto Si se inicia El proceso De expulsión Para tu persona Tú tienes el derecho De desahogar Así es Un derecho Que no se me dio Este Al momento De empezar A reaccionar La gente A favor Si Porque Me cortaban Cuando yo estaba Hablando con la gente Me cortaban Y Este La gente empezó A manifestarse Diciendo Permítale que habla Este Al unisono Muchos de mis compañeros Al ver ellos Que estaba en riesgo La situación Que ellos Querían manejar Lo cortaron Mira por lo sano Así no No habiendo punto más A tratar Se da por terminada La asamblea Ah caray Así Así Sin más ni más Cuando A ninguno de mis compañeros Que le quitaron el derecho A voz y voto Le dieron oportunidad Ahora La asamblea Nunca puso A disposición A nadie Fue una asamblea Que también hay pruebas Fue una asamblea Anterior De cinco minutos Donde se nombró Una comisión de honor Y justicia Pero Nunca se le dio Una encomienda En directo ¿Sabes qué? Porque el procedimiento Es que El compañero Fulano De tal Ha cometido Violaciones Al estatuto Que El comité Considera Que es Es necesario Ponerlo a disposición De la comisión De honor Y justicia Una vez Aprobado esto Por la Por la asamblea Que es la máxima autoridad Sí Sí Posteriormente Se nombra la comisión Que ya tiene un objetivo Van a ir A estudiar E investigar El caso El caso específico Pero no Aquí se nombró La comisión Y después Ellos Llamaron A quien Obviamente Sabemos De dónde De dónde Salió esa lista Pero Yo les pregunté A ellos Oye ¿Quién me sentó En el banquillo De los acusados? ¿Quién me denunció? ¿Y quién denunció A mis compañeros? Sus hechos No Tienes una comisión ¿Sí? Pero no No tienes un encargo En específico Que la La asamblea La máxima autoridad Te haya dicho ¿Sabes qué? Estúdeme a este compañero Ellos no tienen Ninguna facultad Aún siendo integrantes De la comisión De honor y justicia No tienen una facultad De decir Oye compañero Ven para acá Te voy a Te voy a Enjuiciar No tienen la facultad Porque Quien puede poner A disposición De una comisión A un compañero Únicamente Es la asamblea Pues aquí Todo está plagado De irregularidades Desgraciadamente Duele Duele decirlo No es generalizar Que todo el sindicato De trabajadores De la industria De su carrera Sea así Pero lo que Lo que estamos viviendo En Bellavista Puedes verlo Es una situación Represiva La continuidad De alguien La seguridad De la permanencia Es muy dañino Para todos Porque Tiene la seguridad Que permanece Y ya es dueño El señor Ya que tiene Varios periodos Este Dentro de ahí Y te digo A base de amenazas Estamos viendo Entonces Lo que yo percibo Es El señor Está acomodando Un sindicato O está tratando De acomodar Sus piezas Vamos a decir Para que él Para que él Pueda ser Reelecto Es lo que Busca él Pero También tiene Otra opción Ya está Promoviendo a su hijo Dentro de Sí porque Sin ser Trabajador Claro Él está Rescindido Y sabe Que no hay Vuelta de Ojo En esto Pero sin embargo Ya metió a su hijo Ahí Un servidor Representa Un riesgo Para el señor Por la amistad Con todos mis compañeros El día de ayer Manifestó Que la La Los patrones La empresa Me quieren poner A mí como secretario General Y ayer se los Manifesté No tengo Ningún interés En llegar a ser Secretario General Por designación Y mucho menos De la empresa Si yo les digo Si tengo interés De servir a mis compañeros Pero cuando mis compañeros Así lo decidan Libremente Y si no Pues también estoy Para servirlos Pero desde afuera No es algo Que me quite el sueño De llegar a representar ¿Qué sigue en este proceso? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? ¿O cómo se van a entender? Mira Existen las demandas De hecho Tengo yo una demanda Ya ante la Junta Federal De conciliación Y arbitraje La junta Número 17 Se me ha estado presionando Para que la retire Pues no puedo retirarla Porque Pues es una injusticia Se me ha culminado Que vaya y le pida Perdón A Jesús Medina ¿Con eso se quita? Con eso se quita La Hay pruebas Sí Porque ha hecho a gente Que vaya a llorar Y que le pida perdón Ese es un requisito Si yo voy y le pido perdón Ya se olvida El tema Ajá Pero yo no puedo O sea yo necesito Como gente Con dignidad Como gente Con Con Este Derechos Yo necesito primero Que me digan Y que me hagan De conocimiento De que tengo que pedir perdón Yo no puedo pedir perdón Porque yo puedo vivir Como les dije Yo puedo vivir Ahora que me quiere sacar Del trabajo Quizás Sin trabajo Quizás sin una casa Quizás sin un carro Pero no puedo vivir Sin dignidad Yo no podría ver A mis compañeros A la cara Sabiendo Sabiendo que me he humillado Porque es una humillación Porque es una humillación Pedir perdón Cuando tú cometes un error Cuesta trabajo Pero sí podría hacerlo ¿Sí? Porque Porque soy responsable De mis actos Y me gusta Este Si cometí un error Enmendarlo Pero aquí yo no veo Que yo haya cometido Ningún error Más que ejercer mis derechos El de libertad de expresión El manifestar inconformidades Cuando a mis compañeros Ilegalmente Les quitan una beca Porque no van a tal o cual partido Cuando a mis compañeros Se les impide El ingreso a laborar Sin darte Por escrito Algo Que te diga ¿Por qué? ¿Para qué? Simple y sencillamente Separa el comité Y te dice ¿Sabes qué? No puedes entrar ¿En base a qué? No te dicen No Por órdenes de mi general Que eso es lo que se estila Decir Son órdenes de mi general Qué tristeza Que hemos estado viviendo Y qué tristeza Que Las mujeres Quienes merecen Todo mi respeto De nuestra población Nos han manifestado Que el grupo Donde estamos Todos mis compañeros Los perjudicados Ellas lo denominan El grupo de los valientes Porque hemos estado ahí A pesar de tantas sanciones Y tantos castigos Nos mantenemos ahí Y nos han pedido Las mujeres de favor Que les permitamos El ingreso al salón Y ellas lo sacan Lo desgraciadamente Pues es que Si es que no No viven En carne propia Lo que Lo que se da En este momento De las represalias Y de las situaciones Este Que Que duelen Que lastiman Como persona A quienes lo vivimos A nuestras familias Y a la sociedad En general ¿Quieres que Algunos de otros compañeros Abre? Este Hay algo Que ustedes Quieren comentar Luis Sí En primer lugar Muchas gracias Por este espacio Que nos ha brindado Canal 21 Gracias a ustedes Muy buenos días Tenga todos El auditorio Y bueno Aquí estamos Una vez más Nosotros Este No en las condiciones Que quisieran No en las condiciones Precisamente Que quisiéramos Y desafortunadamente Me da pena Decirlo Ventilando algo Que se debía lavar Precisamente En casa En casa Sí, sí, sí Verdad Pero Desafortunadamente Tenemos ahí Una calcamonía De un cacique Acércate un poquito más El micrófono Luis Porque Andale Y creo yo que Y le digo calcamonía Porque este personaje Porque no lo puedo llamar Yo ni compañero Este personaje Se ha dedicado Única y exclusivamente A hacer el mal A la organización Es un cáncer Ya para la organización Definitivamente Jesús Medina Aquí Nosotros venimos A Canal 21 A ese espacio Que nos están dando Para ver Las irregularidades Con las cuales Se está conduciendo Ayer Como lo comentaba Muy acertadamente Mi compañero Eduardo Tuvimos una asamblea En la cual Fuimos agredidos Por Entrar Entrar Al recinto social De nosotros Los compañeros Jubilados Pensionados Y inactivos Creo yo Que Esta violación Al artículo 66 De nuestro Estatuto Del estatuto Del estatuto Donde Nos dice Que merece La expulsión Por agredir Máximo A compañeros Ya mayores Que está pasando Yo les digo A mis compañeros Activos Jubilados Pensionados Ármense De valor Compañeros Este personaje No es Nada Ya Dentro De la organización Es secretario General Porque así Lo estipula La asamblea Que es la máxima Esa Tiene razón Pero quien Lo va a defender Ante la empresa Si está Rescindido Y uno De los requisitos Precisamente Para poder ser Miembro De un comité Ejecutivo Local Es Estar en activo No reiscindido En activo El mensaje Que yo le mando A mis compañeros Es que Se armen De valor Y Que respeten Hagan respetar Sus derechos Porque aquí Definitivamente Esto ya Se pasó El límite Aquí Este compañero Secretario General Definitivamente No nos sirve Ya para nada Si es que lo puedo Yo decir Como secretario General Tenemos nosotros Tantas violaciones A nuestro estatuto Que al parecer Cuando vino aquí Se puso el estatuto En su estómago Compañero Medina Quiero decirle una cosa Esto no entra Por el estómago Esto entra Por la cabeza Que es lo que le hace Falta a usted Porque usted Es una persona Incapaz De saber dirigir Y de llevar a cabo Una organización Usted está queriendo Lavar el camino Precisamente Para su continuidad Pero también Quiero recordarle Una cosa Compañero La Secretaría General Como usted Quiere Lavársela a su hijo Esto no se hereda Usted se va Para afuera Compañero Desde el momento Que se le rescindió Creo yo Compañeros Jubilados Ya dejen de temer El citatorio Que les mandó ayer Diciéndoles Que si no asistían A la asamblea Se les iba a quitar La beca Compañeros La beca No se les puede quitar Porque es una prestación Más que tenemos Compañeros Activos Creo yo Que tenemos Nosotros La obligación Y el derecho De manifestarnos Máximo Máximo Que nosotros Si tenemos El valor Suficiente Y la capacidad Para poder Salir adelante No es posible Que haya usted Golpeado ayer Tan Arteramente A mi compañero Que es un compañero Jubilado Y merece En todo el respeto No es posible Que por entrar Al recinto Que nos pertenece Usted Me haiga Agredido Pero eso Eso compañero Grábeselo usted Muy bien Y lea bien El estatuto Y léalo Pero léalo No se lo ponga En su estómago Léalo Para que vea Que usted No debería jamás Estar como secretario General Aún así Que la asamblea Lo haya puesto Por ahí Usted comentó ayer Que sí Que sí estaba loco Pero que así Mis compañeros Mis compañeros Así lo querían Que pena Y que vergüenza Compañero Esto Ya deje de tener Esa relación Con tanto rufián Porque después No los puedo llamar De otra manera A esa gente Que se presta Como el compañero Manuel Funes Para las sanciones Que usted Quiere Que se hagan Compañero Manuel Funes Como jubilado Le recomiendo Que se ponga A usar su jubilación Que se ponga A disfrutar Su familia Y no Se dedique Usted A dar sanciones Como compañero jubilado Que es Hágame un favor Compañero Dedíquese usted A otras cosas No a perjudicar A la organización Recuerden Compañeros activos Que esto La fuente de trabajo Con la cual sacamos A nuestras familias Está Ahorita en riesgo Por un capricho Que no se los vayan A arrastrar compañeros Que no los vaya A arrastrar Esta mente Enfermiza A algo En lo cual Nos vayamos A arrepentir todos Principalmente Nosotros Como compañeros jubilados Porque yo soy Un compañero jubilado ¿Por qué? Porque así Me orilló Mi compañero Medina Destituyéndome Sí Destituyéndome ¿Cómo? Con argumentos Que jamás Pudo haber probado Con gente Que se prestó ¿Para qué? Para firmarle Ya dejen esto Compañeros Ya no tengan el temor Enfréntenseles Si el león Que es tan feroz Poniéndosele de frente Te va a temer Compañeros Quiero yo Como mensaje Decirles a todos ustedes Cuiden su fuente De trabajo Porque su fuente De trabajo Es Para nosotros Algo sagrado Porque de ahí Sacamos a nuestras familias Recuerden que El compañero jubilado La jubilación Que nos dan Es por el kilogramo De azúcar Que se produzca En el ingenio Y si no Se produce ¿Qué vamos a hacer Nuestros compañeros Jubilados Como nosotros? Compañeros activos Tengan ustedes El valor suficiente Para poder Sacar esto adelante Y si es un problema Que él se lo buscó Que lo solucione Y enseguida Que busque su reinstalación Como secretario general Porque es un problema Que él buscó Por ser agresivo Por no saberse comportar Pues no tener la capacidad Precisamente De saber dirigir Mira este Antes que nada Hago una invitación A un compañero De aquí del canal 21 Pedro Miguel García López Como que no suena Como que Más o menos Lo conoce Ok Hacer una aclaración Ya que Una de las acusaciones Que se me está haciendo Como alta traición Es que El señor Jesús Medina Menciona Que el compañero Pedro Miguel Le dijo a él Personalmente Que yo Le entregué una grabación Cosa que nunca se dio Si le invitaría En su momento Al compañero Pedro Miguel Que haga la aclaración Porque Me está metiendo en problemas Y le comentó eso A Jesús Y si no se lo comentó Pues si le agradezco La aclaración Permanente Porque Pues si me está metiendo En apuros Yo no soy traicionero Para mi organización Y yo no sé Por qué Pedro Miguel Haya hecho ese comentario A Jesús Medina A lo mejor Por estar bien Con su amigo Yo creo que El afán El afán De agradar Al señor Que muchos Si nos Manda que nos paramos De cabeza Para estar bien Con él Lo hacemos Yo no sé Que me comente Por favor El compañero Pedro Miguel Te dejo el encargo Que en su momento Haga la aclaración Pertinente Porque Pedro Miguel Me estás metiendo En problemas No andes diciendo mentiras Tú dijiste En la entrevista Que el mentiroso Era él No eches mentiras Tú también No eches más mentiras Entonces Le agradezco En su momento Llévale el recado A Pedro Miguel Y que haga la aclaración Aquí Porque Pues Me está dando Un empujoncito Más para afuera De la organización Y no se vale No se vale No te preocupes Yo personalmente El martes Le hago Este comentario Y vamos a ver Yo también me quedé Con esa duda De las grabaciones Porque él dijo Que por ahí Había algunas grabaciones Yo pensé Que realmente Tú se las habías dado Digo Ahora ya que me lo dices Ni las grabaciones Ni nada Le he dado Aclarado Los saludos Cuando lo veo Ocasionalmente Pero Pues yo creo Que no No sé Yo creo que mintió Pedro Miguel Ahí le echó una mentira A Jesús No sé si también Yo creo que por quedar bien Sí Por quedar bien Es que Todo el mundo Buscamos Ser agradables Ante los ojos De mi general Yo no No caigo en su gracia Pero Pues yo creo que Como último recurso Pues yo creo que Voy a tener que Que ir a A encármela Porque eso es Eso es lo que ha hecho Con algunos compañeros Y es lo que busca Mi dignidad No me lo permite Pero Cuando el hambre aprieta Pues Tienes que A pegarte a todo Este Antes de morirte De hambre Pues No quisiera yo Pero Sería un caso extremo Pero si me interesa mucho En su momento La operación De Pedro Miguel Y que si Se las Se le entregué Yo las grabaciones Pues También que me diga Cuando Porque yo no recuerdo Y a lo mejor ya tengo A lo mejor ya estoy tan loco Como el secretario general Bueno pues Muchísimas gracias Y esto lo aceptó Yo no lo dije El día de ayer Lo dijo él En la asamblea Sí Ok Y todos están presentes Yo no lo digo Yo creo que es la persona Más cuerda del mundo Pero Pues él Él lo reconoció Y él lo dijo Y estoy con él Bueno Yo llevo tu encargo Yo le digo a Pedro Miguel Le hago la La El comentario Para que nos aclare Pero eso tendrá que ser Hasta el próximo martes Porque el señor No viene hoy Va Pues mira Tendrá la seguridad Que muchos vamos a estar Al pendiente de esa declaración Porque si Pues la familia Y los demás Vamos a ver Porque yo si Quisiera ver En su momento Este El comentario Del compañero Voy a estar muy a pendiente Desde el día de hoy Este Porque si me interesa mucho Eso Si yo me entregué eso Pues que me diga Dónde y cuándo Porque a lo mejor Andaba bien borracho Bueno Pues muchísimas gracias Vamos a estar al pendiente De lo que sucede ahí Y Este Te pediría que nos Mantuvieras informados Sobre Los trámites Que ustedes están haciendo Y el procedimiento Que están llevando En la seguridad Eso Antes que nada Les agradezco mucho La atención De las cámaras Este Porque Pues Es un Es un canal Y es algo Que mantiene La atención Acaparada De De nuestro municipio Y ya que Pues en lo particular No podemos actuar mucho Si te agradezco Ten la seguridad Que los vamos a tener Al tanto De lo que Pase Y pues en su momento También si ustedes Nos quieren hacer Una invitación En su momento Nosotros vamos a pedir Que nos sigan recibiendo Porque Como que ya nos estamos Familiarizando con eso Como que me están gustando Las cámaras No hay ningún problema Aquí es su casa Va Agradecidos Como siempre Al señor Rubén Islas A A Pedro Miguel Le agradezco En su momento La aclaración Alberto Tu amigo Tu servidor Leonardo Barajas Te vamos a seguir Molestando muy seguido Ten la seguridad No hay ningún problema Las puestas del canal 21 están abiertas Para todo el mundo ¿Sale? Muchísimas gracias Muchas gracias Vámonos a una pequeña Pausa comercial No vamos a perder De vista este tema Y sobre todo La aclaración El próximo martes Yo creo que no hay Ningún problema El próximo martes El señor Pedro Miguel Tendrá que hacer Esta aclaración Que obviamente Viene arrastrándose Desde las elecciones Y seguirá Creo que Dando de qué hablar El tema de Pedro Miguel Y el señor Jesús Medina Con ese Con ese preciso Preciso comentario Que acaba de hacer Aquí el compañero Corte comercial Y regresamos Rápido ¡Gracias!